Hace unos momentos le dábamos cuenta de una carambola en la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos contigo, Selena Gómez. Buscamos la última hora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, que sí, Enrique. Muy buenas tardes. Esta nueva carambola cerrada en el kilómetro 61 hacia Valle de Guadalupe, dentro del municipio de Pegueros. Es una carambola donde se ven involucrados dos vehículos de carga, tres autos compactos y una camioneta también de tipo estaquita. Pero afortunadamente, y decimos afortunadamente, pese a lo aparatoso de este accidente, solamente una mujer fue trasladada de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán a un ofocomio privado de los demás pasajeros. Todos quedaron en el punto. Uno de ellos que utiliza una silla de ruedas debido a una enfermedad nos comentó que fue el conductor de un tráiler el que le cerró el paso y fue el que arrastró por lo menos unos 50 metros al vehículo en donde iba esta mujer que fue trasladada grave a este notocomio privado. El punto ya está acordonado por autoridades de la Guardia Nacional, también de la Policía del Estado. Los vehículos ya están la mayoría removidos y están ya a bordo de las grúas, los que faltan son los trailers, pero no hubo mayor aceptación. Ya la circulación está completamente regulada. Cabe señalar que estamos a sólo 17 kilómetros de la carambola del día de ayer, que deja el saldo hasta el momento de seis personas fallecidas y 21 lesionados. 19 de estos lesionados del accidente de ayer ya fueron dados de alta. Enrique, solamente cuatro están hospitalizados, tres de ellos en Tepatitlán, y uno más, que es el más grave, que fue trasladado vía aérea a la ciudad de Guadalajara. Muy bien Salina, gracias por la información. Muy buenas tardes.